El ministro de Exteriores de Polonia ha dicho que el misil que mató dos personas en su territorio es de fabricación rusa. Mientras, el secretario de la OTAN ha llamado a una reunión de emergencia con los embajadores de los países miembros para sopesar la respuesta, aunque todo eso tiene un protocolo que vamos a analizar. Tenemos al doctor Erich de la Fuente, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida y que conoce bien de cerca la realidad rusa y ucraniana. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Juan Manuel. Gracias por invitarme. A ver, el presidente de Polonia habló con el secretario general de la OTAN porque parece que hay todo un protocolo para invocar el artículo 4, que consiste en una reunión general con los ministros de todos los países miembros para determinar la respuesta. Como analista internacional, si me puedes explicar todo este proceso, ¿qué significa esto que ha sucedido? A ver, cuando un país de la OTAN es atacado, o sea, o es agredido, o hay algún ataque, vamos a suponer, contra un país de la OTAN, la OTAN tiene que, primero que determinar si esto fue un ataque a propósito, si esto fue un error, qué tipo de peligro tiene, y ahí es donde tienen que empezar una serie de consultas. Si invocan el artículo 4, entonces hay una consulta de todos los países para determinar qué hacer, y de ahí pueden determinar si, si fue algo a propósito, tienen entonces la opción de invocar el artículo 5, que es una respuesta militar que tiene que ser unánime, apoyada por todos, contra el país, en este caso sería Rusia, que agredió. Si se determina que esto fue un error, que no fue una causa a propósito, que a lo mejor no es un peligro inmediato para un país en el territorio de la OTAN, pueden tomar otras medidas, y yo creo que en este caso probablemente van por esa vía. Creo que la OTAN tiene que responder de alguna manera, porque no responder sería algo bastante, una señal un poco de flaqueza, pero a la misma vez no creo que va a responder con un artículo 5 de invadir a Rusia o disparar contra Rusia. Creo que, por ejemplo, lo que puede pasar es que se puede escalar la ayuda militar a Ucrania, especialmente con equipos antiaéreos, que ha estado pidiendo Ucrania hace mucho tiempo, especialmente porque parte de la estrategia del Kremlin es destrozar la infraestructura ucraniana para presionarla en el invierno, y también puede ser con armas que de mayor alcance, inclusive alcance a territorio ruso o alcance a zonas controladas por los rusos dentro de Ucrania con más precisión, una serie puede ser hasta aviones, hay una serie de medidas que se pueden tomar, que de hecho coincide también hoy con la declaración del presidente de Biden pidiendo 37 mil millones de dólares más para la ayuda a Ucrania. Ahora, el senador demócrata Bob Menéndez, que es, por cierto, el jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que, precisamente lo que usted está señalando, que si Moscú intencionalmente bombardea o bombardeó territorio de Polonia, podría conducir a la invocación del capítulo 5 que usted menciona de la OTAN, que significaría ya una respuesta militar. Estamos investigando, dijo, todas las circunstancias, obviamente es importante saber si fue un error o si fue intencional, esperamos que Rusia pida disculpas inmediatamente por las víctimas y exprese que no fue intencional, agregó el senador cubano-americano. Pero mi pregunta, profesores, ¿se va a disculpar Rusia? ¿Va a dejar tácitamente por escrito, de palabra, alguna declaración diciendo que no fue intencional? ¿Qué prevé usted? Rusia no se va a disculpar, de hecho ya ha dicho que no fueron ellos, que no hubo ningún ataque en la frontera, etcétera, y aunque se pruebe, Rusia no se va a disculpar. De hecho, esto le sirve internamente a Rusia en el discurso. Rusia viene diciendo en la televisión estatal y en los canales que tienen en las redes sociales que esta guerra no es contra Ucrania, que de hecho hay mercenarios polacos, americanos, que están peleando contra la OTAN. Acuérdate, los rusos no pueden perder con Ucrania. Si hay pérdida tiene que ser porque perdieron con la OTAN, porque hay una coalición contra ellos, etcétera. Estoy hablando del discurso interno, ¿no? Entonces no va a haber ningún tipo de disculpas. Tampoco creo que van a invocar el artículo 5. Creo que no hay apetito para eso ahora, ¿no? Pero sí creo que tiene que haber algún tipo de respuesta, como he querido, porque si no, aunque haya sido un error, ¿no? Los rusos están mirando, como dicen, cómo medir al aceite, ¿no? En términos de la respuesta. Claro, hay un funcionario polaco, de hecho, profesor, que está haciendo eso justo que usted dice, que es ya pidiendo el capítulo 4, ¿no? Que sería una reunión invocar este capítulo 4. Vamos a verlo. Bueno, señor presidente, antes de terminar la conversación con el secretario general del Pueblo 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 del Pueblo. Bueno, sin dudas que Polonia y Moldavia, yo creo que están preocupados seriamente de que podría extenderse la guerra a su territorio. Profesor, aquí tenemos unas imágenes, vamos a ir compartiéndolas de unos soldados rusos capturados que están heridos, evidentemente, pero dan una sensación de desconcierto. Ese que está de pie parece estar durmiéndose de pie, que está desfallecido por completo. No es, y luego él no puede más y se sienta, ¿no? O la mandan a sentarse. No es la imagen que Putin quisiera dar de su ejército, ¿no? Bueno, mira, muchos soldados, esto es una guerra larga, no he visto este video, así que no veo quién lo publicó, pero claro, cuando estás en el frente mucho tiempo, también muchos de los soldados no tienen el equipo correcto, etc. Pero bueno, esto tendría que ver realmente dónde lo pusieron, quién lo puso y dónde son. Una cosa que mencionaste, Polonia y Moldavia deben estar preocupados. Entonces, yo creo que Polonia está jugando un rol aquí, de hecho ahora protagonista, y tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que esto va a llevar a que Estados Unidos probablemente ponga tropas norteamericanas en Polonia permanentemente, mucho más de lo que hay ahora, que esto es algo que Polonia busca también un poco para su seguridad, pero creo que también están en la mirilla de Rusia. Y yo creo que ambos países, obviamente la resistencia ucraniana ha sido fundamental a que no continúe, pero esto se ha convertido en donde Polonia, dentro de la Unión Europea, ha sido el país, a lo mejor, no sé si es el más vocífero, pero uno de los más vocíferos, y la mayoría de los armamentos que entran en Ucrania entran por Polonia, ¿no? Es más, ¿dónde dio este misil? También hay ferrocarriles que van camino a Ucrania, ¿no? También. Bien, entonces, aquí estos, mira, esta guerra es una guerra, sí, entre Rusia y Ucrania, pero aquí hay muchos partidos dentro de esta guerra, ¿no? Y yo creo que lo que pasó hoy en día, lo que va a hacer es matizar de que el rol de la OTAN, en este caso... Tiene que ser mayor. Bueno, es que está siendo fundamental y es parte de este conflicto. No a lo mejor es parte del conflicto directamente en decir que están disparándole directamente a Rusia, pero sin la OTAN, Ucrania no tiene los medios para combatir contra Rusia. Muchos, obviamente, los ucranianos son los que están peleando. Entre esos medios, profesor, esta imagen de un misil, que es terrible ver un misil, es como un... Cruzando el aire y gracias a Dios tienen la tecnología para derribarlo, ¿no? Mira cómo lo derriban. Sí, pero también hay muchos que no derriban, ¿no? Obviamente, los ucranianos han tumbado mucho y parte de lo que están pidiendo es esta ayuda antiaérea, ¿no? Antimisiles, que creo que es lo que vamos a ver, ¿no? En este caso. Pero hoy mismo, los de Polonia están tomando las noticias, pero la noticia más grande de hoy, obviamente, los de Polonia en el sentido de que es un país de la OTAN. Pero hoy se lanzaron alrededor de 90 misiles a diferentes ciudades de Ucrania, donde se dicen que tumbaron 70. Ah, y sobre Kiev. Es marco, pero por lo menos dieron 20 y hubo mucha destrucción. Y no solo en Kiev, en muchas partes hay 7 millones de ucranianos sin luz. Entonces, va a ser muy difícil, ¿bien? Para los ucranianos, para la población ucraniana, pasar este invierno. Estamos hablando... A eso están apostando, ¿no? A dejarlo sin luz eléctrica, sin calefacción. Profesor, muchísimas gracias. Solo recalcar que desde Indonesia, donde asiste a la cumbre del G20, el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos va a ayudar a Polonia en la investigación para determinar las circunstancias de la explosión. Gracias al profesor Erich de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. A la...